A medida que nuestras clientas, algunas ya nos hemos hecho amigas y también lo que nos escriben en las redes, pues hemos decidido hacer una colección propia nuestra, un poco por las necesidades de nuestras clientas, lo que nos pedían nuestras clientas y estamos muy ilusionadas con las colecciones propias porque tienen un poquito de nuestro, además, siempre y siempre siguiendo la línea de Liberata. Volvemos a lo mismo con algodones, con prendas atemporales. También nosotros hacemos una moda que la puedes usar en invierno y en verano porque al trabajar con el algodón, tú te compras una falda en invierno que con una media gordita vas fenomenal y en verano con una sandalia vas estupendamente. Siguiendo el estilo y manteniendo el estilo de siempre de Liberata, hemos hecho una colección cápsula más pequeña con unos estampados diferentes, para mí mucho más bonitos y que además manteniendo la exclusividad, que solo lo tenemos nosotros y una colección más pequeña, entonces es un poquito más exclusiva que lo que tenemos en general. A medida que vamos abriendo tiendas, la tienda online, que además ha despegado como este año, llevamos cuatro años y este año ha pegado un subidón, la verdad, de ventas, pues nos hemos animado a hacer la colección propia y estamos muy orgullosas de la colección, además de los dibujos, del diseño y bueno, poco a poco creciendo cada vez, me imagino que esto es una colección pequeña, cápsula, pero a lo mejor dentro de seis meses se convierte en algo más.